Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente aquí en nuestro canal de YouTube Studio 44 para traerles un nuevo servidor para el operador de Movistar. Así que ya lo saben amigos, síganos en nuestro canal de YouTube. Aquí abajito tienen que suscribirse, darle like, si le funciona dejen su comentario y únanse a nuestro grupo de WhatsApp. Ya lo saben, un servidor para el operador de Movistar en la aplicación de HTTP Inyector. ¡Gracias!